¿Qué tal chicos? Este video es para agradecerles a todas las personas que han formado parte de Jared Flores que me han acompañado desde el principio, así como también las personas que se han ido integrando continuamente. De verdad les agradezco a todos ustedes por formar parte de esta familia, por formar parte de esta comunidad y que no los distraiga un poquito por ejemplo aquí el mueble que están viendo por aquí, ya que este estaba adornado de una manera muy muy buena, pero como ya están pasando todas estas fechas de celebraciones y todo, pues ya quedó un poquito pelón en este caso, ¿no? A pesar de ello o independientemente de ello, también quiero agradecer muchísimo a YouTube. En verdad, gracias YouTube, ya que a pesar de que tuvimos un año bastante duro donde los demás cerraron las puertas, aquí YouTube, la plataforma nos brindó y nos abrió sus puertas para que nosotros siguiéramos creando contenido. Entonces eso es algo bastante de agradecer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a YouTube, ya lo repetí muchas veces y lo seguiré repitiendo, por supuesto que sí, porque hay que ser agradecidos. Entonces, para este nuevo año vamos a seguir continuando con esto, vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir creciendo, creando contenido nuevo, también pues remasterizando, por supuesto, algunas cosas también. Recuerden siempre pensar positivo, porque si piensan positivo atraen, por ende, muchas cosas positivas. Entonces, les mando muchísimos abrazos a todos, les agradezco inmensamente por el gran apoyo, por los comentarios, por las compartidas, por los likes, por todo en verdad. Les agradezco muchísimo por esa positividad. Y YouTube, nuevamente, muchísimas gracias.